Hola, buenos días mis curlis. Ya veis que me veo muy súper abrigada, súper abrigada porque hace mucho frío fuera. Hoy vamos a hablar de la manteca de carite, ¿vale? Ya hemos hablado antes, ¿ok? De la manteca de carite. Pero hoy os voy a dar un truco para que se ablande o lo podéis utilizar cuando se pone dura, ¿vale? Ya sabéis que la manteca de carite, al hacer un aceite, bueno, hacer una manteca, que en realidad es un aceite como condensado, ¿no? Cuando hace frío se pone dura muchas veces, pues igual que la de la manteca de cacao, la manteca de cañamo, la manteca de coco, se pone dura, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer para poder aplicarte en el cuerpo sin sufrir? O ponerte en el cabello sin sufrir, sin que tengas que estar ahí haciendo así todo el rato, frotando, frotando, ¿no? El otro día tenía un pequeño problema cuando estuve en una gala, había una gala, fui a Madrid, llegué a casa y tenía que ponerme crema. Y cuando saco la manteca de carite veo que está como una piedra, chicas, como una piedra. O sea, o hubiera podido, yo qué sé, tirar el muro de Berlín con un trozo de manteca de carite. Entonces, pensando, pensado, lo primero que hice fue lo normal, que es lo natural, que es cogerlo y frotar, 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 frotar. Pero claro, una vez que frutaba, sí se ponía blandita y me la podía poner. Pero luego cuando la ponía en el cuerpo se quedaba otra vez condensada, como congelada, y no había forma de extender aquello en el cuerpo. Entonces, se me hacía una bombillita, pling, y dijo, ostras, ostras, si yo calento ahí mis cosas en el microondas, ¿por qué no voy a poder calentar un poquito de manteca de carite en el micro, en el microondas? Así que me cogí una taza pequeñita, cogí una cucharada grande, o bueno, media cuchara, que es lo que más o menos me pongo en el cuerpo. Lo puse en la tacita esta, una tacita de porcelana, ya sabéis que en el microondas no se puede utilizar cosas metálicas. Y lo metí en el microondas, como un minuto, sí. Primero lo metí un minuto, dije, pero nada, porque es muy condensada, no había forma que se rompieran las moléculas para que eso quedara como el aceite. Dije, vale, pues ya está, ya ni un minuto ni dos. O sea, lo puse un minuto y medio. Y cuando terminó un minuto y medio, aún todavía estaba un poquito condensada, pero ya estaba muy blandita, ya había partes de aceite y tal. Entonces ya lo puse un poquito más, dos minutos. Pero luego pensé, no, no lo quiero muy caliente, pero me quiero poner ahora, ¿vale? Pues un minuto y medio. Dejo un minuto y medio. Cuando saqué, ya estaba lo que es en aceite, ya era como un aceite, ¿vale? Y ya me lo pude poner en el cuerpo. Entonces, chicas, para poder poneros la manteca de karité, recordad, y no morir en el intento en el invierno, coger un poquito de manteca de karité, la cantidad que vayáis a utilizar, si ya para el cabello o para el cuerpo, meterla en una tacita, que se pueda meter en el microondas, dejarla un minuto y medio, depender de la cantidad, o dos minutos, si ponéis dos cucharadas, pues dos minutos, para que se quede muy blandita y los podías aplicar en el cuerpo o en el cabello, ¿vale? Y eso os vengo a decir hoy. Ese es el truco de la semana, así que un besito, os quiero recordar. Manteca de karité dura en invierno, blandita en el microondas. Y eso es todo. Ese post también lo, bueno, este vídeo tiene un post que también voy a enlazar, ¿ok? Así que, mientras sea, ya que voy a intentar hacer todos los vídeos que pueda sobre cosas. Así que un besito, Dios quiero. Y ahora, vamos a... El siguiente vídeo vamos a hablar de reflexión, ¿vale? De reflexión. Y no tengo mi taza, pero tengo una tacita que me encanta, que es de los Simpsons. Ah, esto es algo que también tenemos que hablar. Así que, un besito y hasta luego.